Oh, 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 oh Llevo rato esperándote para comer Movete pues, no desayune bien Y por eso ya tengo mucha hambre No he comido nada No he comido nada Solo un bombon con pan Un bombon con pan Solo un bombon con pan Ven un bombon con pan Solo un bombon con pan Solo un bombon Un bombon Bombon y un pedazo de Pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam Se tanto aguantar hambre Me dio hipo Cuy un humoro Pedí un taxi Pedí, taxi Te traje un regalo por demorarme Discúlpame, adivina qué es Te traje algo rico para comer ¿Qué trajiste, pana? ¿Qué trajiste, pana? Traje un bombón, bombón con pan Un bombón, bombón con pan Traje un bombón, bombón con pan Un bombón, bombón con pan Traje un bombón, bombón con pan Traje un bombón, bombón Un bombón, bombón No más bombón, bombón con pan Si como un pandejo, me vomito Me vomito No seas tan llorón Come pancito Paisa Black Paisa Black Paisa 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 Yo quiero comer un bombón con pan Compón con pan, compán, compán Compón, compán Gracias.